Espérate, espérate, el barrito sigue aquí, pero no se ve casi, o sea, si estoy aquí, no se ve casi, bueno, 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 espero que estemos activos y espero que estén de puta madre, eso es así. Ah, para hoy, vamos a ver un hombre reaccionando a pies, así como lo oyes, este hombre vale mirar mujeres, así mujeres, empezando por los pies, no, no, o sea, él no vale ir solamente por los pies, obviamente, eso como yo, que tú sabes eso, porque la gente no tiende a mirar pies, ¿quién tiende a mirar pies hoy en día? O sea, ¿quién mira pies hoy en día? Nadie mira pies hoy en día, lo que pasa es que pues, así hicieron el chiste, el videíto, para que, el otro día estaba un panel, el panel me contó de este video, que por cierto, pues es eso, se está escogiendo seis mujeres, y empieza por los pies, empieza por los pies, el video que al final, pues el hombre se lleva una, una decepción, no sé si una decepción, una sorpresa, no, una decepción, no, una sorpresa, exactamente, esa es la palabra correcta, se lleva una sorpresa al final del video, así que vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal el muchachito, cómo está el videíto, a ver qué escoge ese caballero, ese hombre, a ver si pensamos nosotros, igual que es, lo pensamos diferente, igual que es, porque los gustos ya tú sabes, así que vamos a para allá vamos a ver, vamos a ver, cómo empezamos aquí, vamos a ver, cómo empezamos esto Mackie, qué nombre, Mackie, Mackie, Mackie Mi nombre es Makai, soy 23 años, en Los Angeles, California, y hago redes sociales, perdón, mi malo. Yo diría que mi tipo de cuerpo es alguien que es muy lento, alguien que mantiene... ¿A usted le gusta ver ese porno así? ¿Usted cree que sabe? Yo no diría talla, pero solo alguien alrededor de mi altura, así que no sea como 3 o 4 feet talla que yo. Tres, cuatro pies. Oh, espera, perdón. Si te encuentras tres, cuatro pies más alto que tú. Espera, pierdo, perdón, estoy en pierdo, estoy en pierdo, estoy en pierdo. No soy el más alto o más fuerte, pero sé que tengo algunas buenas cualidades, así que... Me gusta mi pie. Tienes confianza en ti, tienes confianza en ti, tienes confianza en ti. Tienes confianza en ti mismo. Bueno. Aquí el que mira a Pipa a estar feliz, que le gustan los pies, elimina fácil. Mira, coge para esta, esta, esta Para acá, nos fuimos que es tarde Pero aquí, los que no miramos pies Esto no importa, literalmente Para que aquí tú puedes Ir juzgando ¿Quién te eliminaría solamente Mirando los pies? Es yo, izquierda Puedes pasar por la izquierda Está difícil, está difícil, hay que ser honesto Mirando, para mí, está difícil Pero Interesante Mirando, hay algunas personas Que se mantienen con sus pies También hay algunas mujeres Que me siento que mis pies se ve un poco mejor ¿Qué es tu tipo de cuerpo ideal? Si, alguien que es caliente No es que tienen que ser muy fuerte Y muy muscular Pero más que tienen una confianza en ellos Realmente, la personalidad Realmente, se rompe si me gusta o no Y que me gusta el exterior Y ser activos Porque si no pueden hacer cosas activas conmigo Es muy difícil para mí Quiero conectar conmigo Ok Tau, fit Pero no tan grande Porque soy una persona pequeña Así que no puedes... ¿Por qué? ¿Cuánto tú mides? Págalo, yo mido tanto Sí No necesito ser un ratito No necesito ser un ratito O ser como Chris Evans Aunque él es bastante bueno Y Captain America Es asking ¿Sabes? Pero no necesito ser como... El culo de Estados Unidos El culo americano lo tiene... Capitán América O sea, así Para mí, ser como... Muy culo Yo prefiero a alguien que es más altos que yo Lo más que yo voy a ir más altos que yo Es como dos inches Oh, perdón, no dos pies Pero dos inches ¿Eh? No, qué chiste es ese Yo siempre veo a alguien que es, como... Fit y, como... Tiene que cuidarse de ellos Esa 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 Al final No, no me lo pide No, no me lo pide Pero se cae al final He datado a gente de todas las altas y tipos de altura Esa es tatuaje Así que... No discrimine aquí, baby O sea... He noticado que el tatuaje es muy dulce Y... Tengo que decir... Me encanta eso Gracias Me gusta el tatuaje ¿Estás... No lo juco Oh, sí Oh, sí Oh, sí Oh, sí Oh, sí I have... Three Okay Tres No, no, no hay Oh, sí I have six Quite a few of us back here with tattoos We got six, ten On our next date, we could go to a tattoo shop Mmm... From this one But I'm going to have to eliminate number one Thank you Oh, hi Nice to meet you Chachito ya se llevó una decepción Ya el muchachito está triste Y... Primera animada Hombre ya ha decepcionado su decisión I don't know Caballero They were the only ones not really done Yeah... I hike and like... Lift So... Nail polish just gets rubbed off Yeah I like going hiking too Yeah Nah Nah Ay ya Primera muchacha es arrepentido Ay... Tu puta madre Y aquí ve Tú puedes asumir más viendo aquí Y aquí tú puedes asumir más Honestamente Honestamente Ahí tú puedes asumir más Más fácil So, some are a little bit revealing And others I see shorts Yeah Okay What's up with the shorts? Oh, my parents are going to watch this And... Eye parents? Yeah, this is like conservative I think Oh, conservative Okay Nice And then number five Oh, there's a lot of tattoos over there I like that Nice tattoos Yeah, I have like little kind of random things 24 I'm a stripper, so I'm like in my underwear for a living So, this is also very conservative for me Un bailecito Un bailecito gratis What's your favorite thing? Lo pienso The money The money Besides the money I went a little bit more conservative This is not the norm I just... I think there's something to leaving a little Something to the imagination Right, right Now, there was someone earlier Who mentioned being thrown around Hi Now, I have a personalised question for you Oh no What's your biggest turn on? Probably No, I can't say that Oh I would just say like Someone who cares about pleasing the other person more than themselves Okay How comfortable are you in your own life? Um, I think when I was growing up, I wasn't Um, but then as I got older, honestly, I think that I kind of had a glow up But yeah, I'm pretty confident as you can tell Yeah, I'm pretty confident and comfortable in my body But it was a process, like I don't think it naturally came to me I've always kind of been like the bigger, taller girl and also being like biracial and growing up with like a white mom It took me a lot of time to kind of be comfortable in my skin Back in school I used to be made fun of for being like real skinny I'm trying to learn how to love my body throughout all stages and be comfortable in it no matter what it looks like Trabaja por él Si no te gusta tu cuerpo Trata de conseguirlo Pero si no haces nada No te quejes No te quejes si no haces nada Por cambiar ese cuerpo que si no te gusta Si no te gusta Cámbialo Y si te gusta pues estás feliz y estás en el punto donde tienes que estar Tienes que comprar ese punto I'm like you all the time, so, yeah Nice We all have our insecurities And I definitely have some But I go to the gym a couple times a week And I've been weight training almost like the past year And I feel like that's all with my confidence and really comfortable with my body a lot There's a lot of pressure in the industry To get plastic surgery and stuff like that And I'm very pro plastic surgery But it is something that, you know, just being around a lot of people who have it You think like, do I need it? Should I get it? But I'd say for the most part I am pretty confident in my body Yeah I love a confident client How confident are you in your body? Yeah I'm definitely confident in my body Um Yeah, I can tell Yeah Sounds good Yeah Yeah How many am I eliminating this around? Two Two Okay Oh my gosh I'm going to eliminate number... Three Okay Hi babes Oh you're cute How kids... Oh my god Esa arrepintia It's like me and Sigma Y himye Y this thing also. I love you too Thank you Esa arrepintia No every time In the same... O a mí no me importa la altura, hay gente que sí, la altura es lo de menos ok, entonces, vamos a ver, ¿cuál es tu cosa más favorita en tu cuerpo? either my boobs or my nose, I don't think I'd ever get a boob job though even though like I'm kind of insecure I don't want to be like, yeah, I'm gonna do what you want me to do, so I'm gonna do the opposite instead what does that keep me? it's the key to my heart I'm confident and I'm happy with the body type I have but at the same time if I'm feeling insecure or if I'm experiencing like body dysmorphia or anything like that it's almost a situation where it's not accepted for me to have those insecurities or voice them because somebody might be a different type of body type that's more targeted in a bad way with society so I will say like being a curvier girl I do have like obviously like more belly and more leg than a lot of like instagram models and stuff do obviously like everyone has their angles and stuff that you could like kind of hide that a little bit but why are you single and what do you look for in a partner? I'm single because probably because of my bad taste and guys I've only been in one relationship technically and we never even labeled it's not toxic it's not toxic I just say it because it was just so toxic and honestly like emotionally abusive I would say I'm single right now just because I'm a very picky person I'm open to going out and casually dating and just having fun I'm not necessarily like looking for the one or like anything I actually moved out here from the east coast with my ex at the time so put on my best clown makeup and came out here and it did not work out it did not work out I'm looking for someone that's wholesome okay so the person I'm going to have to eliminate unfortunately is number three pasamos un poquito pasamos un poquito más pasamos un poquito más en esta decisión hi damn i love your hair damn 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 hi emily i'm mckayne nice to meet you nice to meet you nice story you do have nice he has really has nice eyes by the way i like the hearts thank you i'm going to have to eliminate number two i don't know like you just seem very very shocked i like your answers yeah i am near side where you can see right right yeah yeah you want to take my glasses oh it's like 3d huh it's like a little yeah 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 no yeah 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 Espero que mínimo salgan por un date Viste lo que este macho votó Tuviste lo que este macho votó Para no llevar a salir ningún date Decepción Total El compañero me decepcionó completamente Espero que tú no hayas pensado como él Bueno, tampoco, la muchacha no fue fea El tipo se arrepintió desde la primera chamba La primera mujer, el hombre se arrepintió Ya